Estamos con Héctor Vera, que bueno, muy amablemente nos ha dado estos minutos para comentarnos un poco sobre este torneo de PlayStation 4, que bueno, es una buena opción para aquellos que les gustan los juegos. Bueno, contanos un poco cómo nace esta iniciativa y cómo se están organizando para este torneo. Buen día, ¿cómo les va? Mirá, la iniciativa nace en esto de la pandemia y de poder seguir encontrando, buscando soluciones, ideas, argumentos nuevos para que la gente, los chicos, los no tan chicos, los viejos, los no tan viejos, los adultos, todos puedan tener algo desde el área nuestra, en este caso deportes, referido a poder moverse, a poder hacer algo. Bueno, ahora les tocó al grupo de adolescentes y no tan adolescentes, porque hay alguna gente que no lo es y practica esto de los deportes electrónicos. No olvidarse que este juego, el FIFA, forma parte de los torneos bonaerenses. Así que bueno, se nos ocurrió, en realidad se les ocurrió a Facundo y a Alexis, los profes de la dirección, hacer el torneo de FIFA 2020, PlayStation 4, y bueno, ahí estamos. Ya se armó, ya está todo listo. Ayer largamos la inscripción y hoy ya tenemos 25, creo, inscriptos, en menos de un día. La aceptación ha sido fantástica. Está muy bueno poder esto, o sea, tener esta repercusión para nosotros nos pone muy bien, así como vemos que en las redes, todo lo que estamos haciendo específicamente de movimiento y de deporte, hay mucha gente que lo mira, que practica actividades con Facundo, con Alexis, con Jorge, con María Luján, con todos los que laburamos en la dirección. Bueno, esto también parece que va por el buen camino y es algo más para la ciudad de Salto. Bueno, nos encanta esto de que cómo nos estamos amoldando y buscamos otras formas, otros recursos, y que es probable que tal vez algunas de todas estas cosas, estas actividades que han empezado a ser vía virtual, jueguitos, a través de una pantalla, queden después, digo, ¿no?, de que se levante la cuarentena, por ejemplo. Sí, pensábamos, pensábamos justo, esto lo hablaba con la jefa de adultos mayores, y hablábamos de esto, de la posibilidad de lo que venimos haciendo en las redes, por ahí, dejarlo, que quede, que quede porque sabemos que, más que nada el tema de adultos mayores, me voy un poquito del tema del torneo de Play, a muchos les cuesta trasladarse o tienen problemas, bueno, entonces por ahí, poder tener esa oferta distinta, que en este caso viene siendo gracias a ustedes, a ustedes que nos están dando el espacio, por ahí nos gustaría mantener esa actividad, no en desmedro de la presencial, porque es fantástico que se puedan mover, nos podamos mover todos juntos, bueno, en este caso no podemos, pero venimos evaluando esa posibilidad de que a futuro algo, de todo lo que venimos haciendo, también quede como parte ya estable, del elenco estable de actividades de la dirección de deporte, así que es una buena propuesta esa. Sí, la verdad que nos parece bien, sobre todo por esto, porque vos decís, siempre impulsamos que se junten, que uno haga amistades, que ese contacto con el otro siempre hace bien, pero bueno, en este caso, que no lo podemos hacer, es una buena opción, y puede ser a futuro una opción en paralelo, para aquellos que no puedan o no quieran moverse, hasta la dirección de deportes. Héctor, volvamos a la PlayStation 4, contame un poco, bueno, quiénes pueden participar, cuándo arranca el torneo, que también es importante, y a través de qué medio se pueden inscribir. Bueno, la participación es libre, cualquiera, a ver, libre hasta cierto punto, porque hay un condicionante que es el aparato, que sí o sí tiene que ser PlayStation 4, no se puede jugar en otro, así que cualquiera que lo tenga, y cualquiera que lo use, puede participar. Se comunica a los teléfonos que están en el flyer, en las redes, en la dirección de deportes, en el municipio, hay mucho dando vuelta, ahí están, solamente pasar el nombre de usuario que utilizan en el sistema, y con eso ya están inscriptos, la inscripción es hasta el día 2 de julio, sí, 2 de julio, porque el 3 y el 4 va a ser la competencia en sí. Los profes arman un grupo, ahí van a tener toda la información, le van a ir volcando, cómo va a ser después el fixture, quién se va a enfrentar con quién, en qué horario, en qué día, todo, se va a armar a través de ahí. Y bueno, gracias a algunas locales empresas de salto que nos acercamos y le dijimos, mirá, vamos a hacer esto, nos van a ayudar y los premios van a ser gracias a Salto Deportes, lo del Pichi, Esportivo Salto y Entretiempo Indumentaria, que bueno, buscamos eso, que sean por ahí, en este caso, locales del área del deporte, que sean los que estén premiando a primero, segundo y tercero de este torneo. Bueno, hay que decir, es un torneo en serio, tiene premio y todo, o sea, no es broma esto. Héctor, volví a decirle entonces a la gente que se cope con esta idea, que es otra forma también de interactuar y que en este caso y en este contexto en el que vivimos es una linda opción para salir un poco de algunas noticias no tan agradables. Exactamente, esa es la idea. La idea es siempre sumar, sumar, a ver, nosotros, nuestra línea de trabajo que nos marca Ricardo, Cura, Camilo, es esta, poder brindar ayudas, brindar espacios, brindar lugares y estar ahí con la gente, tratando de hacer lo poco o lo mucho que podamos hacer desde, en este caso, nuestra área, el área de deportes, en función del momento bravo que estamos viviendo, de la pandemia, y bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando y tenemos en carpeta alguna otra cosa virtual, vamos a ver si la podemos establecer, no es fácil porque acá hay un condicionamiento que es el medio y a veces no podemos llegar a todo el mundo y eso también no nos gusta porque nos gusta, diría que fuera masivo, que todos pudieran participar, pero sabemos que ese es un condicionamiento. Así que bueno, seguir trabajando en eso. Héctor, muchísimas gracias y que tengan mucha, mucha suerte, no solamente con este proyecto, sino con todos los que emprendan. agradecido yo a ustedes porque la mano que nos dan siempre en función de la publicidad y más que nada del espacio para que podamos estar junto al pueblo es fantástico. Y por ahí, ya que el medio llega a muchos lados del partido, para el partido es alto, ¿sí? Pueden participar las localidades, si alguno nos escucha ahora a través de Canal 6 en Arroyo Dulce, en Esindar, o GAN, o lo que sea, ellos también pueden participar. Muchas gracias.